Y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder no conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, no, 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 socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres, ve progresar, tú lo que quieres, jálame pa' atrás, socorro, socorro, me están dando vueltas pa' ver si es la vuelta me puedes marear y no, 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 y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder no conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, no, 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 no. Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede bregate Si hablando conmigo tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente de la de más te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to' Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres ve progresar Tú lo que quieres jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta Me pueden marear y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Y es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo No, 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 no Oh, J1, OG, destruyelo OG, destruyelo Ganga Smoke, Luis Monk, Russo, Mapa Negro Music Facebook, El Aiter, Menor Bar, Remi AHAHAHA